Canovio jugó la pelota de pierna derecha, displicente, terminó perdiendo la pelota le termina quedando la mitad de la cancha, igualmente el carbonino le va tomando a Zepanini que distribuye, va jugando en corto la pelota y ahora para Ramos, Ramos de pierna izquierda, pelota a mitad de camino la va a ir a buscar a Gargano, la bajó, se viene Peñarol va al remate de pierna izquierda a mitad de camino, Beatriz, la pifió le quedó a Canovio tiró de zurdo, rebotó la pelota, otra vez para Agustín tiene segunda oportunidad, Peñarol es Beatriz, la jugó ahora para Guirre Canay la mete a lo medio, saca Barbosa, de cabeza al pilavo planta bandera en área propia para rechazar la pelota le termina quedando para Guirre Canay, esto es un monólogo de Peñarol le aguanta el chaparrón Fénix, la pelota en área la van sacando de cabeza le termina quedando para este cano, pase de tres dedos y ahora la contra transición rápida de defensa, ataca y acá se viene el equipo de España y la jugó contra el sector derecho, va a ir a buscar la pelota del equipo locatario 82 minutos de tiempo corrido, engancha por un lado, para el otro se viene Fénix, mano a mano, la pelota va a ir a buscar Ramos levanta en el centro en área, queda a mitad de camino, esto ya no se enganchó el remate de pierna derecha, pegó en el palo, el rebote queda a mitad de camino, tiró, gol vega, gol de Fénix la contra, la contra fue letal era un monólogo de Peñarol le agarró Stoyanov, metió un pase largo y el destino ya era el grito de gol la pelota al medio y una serie de rebotes para que aparezca Gonzalo Vega para darle un guiño al Nacho Payas que lo puso para cambiar la historia en el minuto 38 de este segundo tiempo en esta jornada lluviosa fea, nublada aquí en el capurro sale el sol para el equipo del Nacho Payas 38 minutos del segundo tiempo se abre el marcador Fénix 1, Peñarol 0 el 18, Gonzalo Vega el grito sagrado relató Martín Guerreiro que contragolpe metió Fénix porque Argachá metió un pase largo que le llegó claramente para que después Fénix la hundiera en el fondo de la espiola jugaba un poquito mejor Peñarol contragolpeó Fénix letal el contragolpe como baldazo de agua fría al mancha mal debut gana Fénix 1 a 0 tanto va el cántaro del agua que sigue cayendo y quedó mal parada la defensa de Peñarol por estar buscando el gol por estar buscando el ataque y un poco también lo que les decía hace un segundo hay cuestiones que son más de suerte y de verdad creo reventar pero también tuvo suerte en este conjunto de Fénix porque impecable el contragolpe pero después la pelota da en el palo mala fortuna el ataca a Volpi con tremenda fortuna para Peñarol pero le queda servida la bandeja a Vega para definir impecable entonces el ataque de Fénix y ahora 1 a 0 estás escuchando Fútbol Multimedia por montepedeonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país